Hola amigos, hola, hoy andamos en Amsterdam Es hora de story time, de story team Mientras me arreglo, skin care ¿Vas a hacer un vlog de lana y uno de Amsterdam? No, de lana todo el vlog Ok, les cuento Wey, nosotros para el final del viaje de nuestro Y yo lo tripe, pues sí, de nuestro verano en Europa Nuestro final era aquí en Amsterdam Y veníamos tres días, de ayer viernes a lunes En eso, estábamos en el sur de Francia Me entero que Lana, por sus huevos, porque así es ella y la amamos Decidió dar un concierto aquí, pero lo anunció de que el jueves, wey Yo me enteré el viernes, y el concierto es el martes Aquí en Amsterdam, y yo me voy de aquí el lunes Entonces dije, verga, no, no mames, wey La voy a ver en el Foro Sol de México Pero el Foro Sol, wey, ¿cuántas personas caben? O sea, ahí es un mundo, es todo México, ahí la ves así de chiquita Y en ese lugar que va a venir, es de que un lugar pequeño Entonces dije, verga, wey, necesito ir O sea, necesito verla La he visto una vez en el 2014 Es mi artista favorito O sea, si has platicado conmigo más de un segundo Si me conoces, aunque sea por redes ¿Sabes? Que mi obsesión número uno en la vida Es Lana del Rey Tengo su tatuaje aquí Bueno, no enfoca por la luz, pero... Entonces fue de que, wey, ¿qué hacemos, no? ¿Qué applications? Parezco un ronguito Me puse a llamar al Primero Aeroméxico Para ver si se podía cambiar los vuelos Obvio me costó Y luego fue de que, wey, ahora necesitamos conseguir boletos Los boletos salían a la venta al día siguiente en la mañana Nos metimos y sacaron de que en un minuto, wey Al parecer ha habido una preventa que yo no me enteré Fue de qué puta madre, wey Yo ya moví mi vuelo aún así Nos venimos a Amsterdam Llegamos a Amsterdam sin nada Sin boletos de Lana del Rey Pero... y yo con una fe, con un espíritu No, la neta yo lloré, ¿verdad? Yo lloré, wey O sea, porque estaba de que verga, wey O sea, la necesito ver de que estaba súper estresado Ay, Dios Pues yo me pongo a investigar, ¿no? Que cómo verga puedo conseguir un boleto Pues que Twitter, ¿no? Me puse a tuitear Me contestó gente De que yo vendo, yo vendo Wey, todos unos estafadores ratas de mierda O sea, unos hijos de la puta madre Yo haciéndoles un tutorial de cabello a la vez Para esto, una morra dizque súper... No, ya no me va a estafar la verga Wey, nos mandó un mail Les voy a poner el foto de mail Para que vean lo bien hecho que está O sea, no se dejen engañar Wey, tenía hasta botones el mail De que era de Ticketmaster De nuestra confirmación de los boletos Obviamente, era fake Pero estaba demasiado bien hecho O sea, yo ya pensé que lo habíamos hecho Me emocionó un buen de que Wey, wey, ya tenemos boletos Wey, hasta que Juanpa se le ocurrió checar De que el mail que nos lo mandó Porque todo estaba demasiado bien hecho O sea, no tiene ni idea Y era de que Ticketmaster arroba gmail.com Para los que no saben Obviamente, cuando es una empresa tan grande Siempre es arroba ticketmaster O sea, nunca va a tener un gmail hotmail esas mamadas Porque, wey, eso es para nosotros, ¿sabes? No para empresas Entonces fue de que no, wey, es fake Y ahí fue cuando me empecé a llorar De que no, wey, ya valió verga O sea, a todos los que les hablé No es pedo a unas 30 personas de Twitter De que por Insta Hablé con mil gente y todos lo mismo De que súper estafadores Luego otra morra me mandó Wey, vean esto lo mal hecho que está El punto es que todos me querían estafar Y entonces, wey, me sentí súper mal De que, wey, pues ya O sea, ya valió verga Empecé a llorar Y ya, voy a poner mi gorra Para que se cocine mi peinado, según yo Seguimos con la skin Bloqueador, chicos, siempre usen Nunca compré boletos por Twitter, al parecer El punto es que ya, estábamos de que, wey, ¿qué va a pasar? Y encontramos páginas, que es como lo más seguro Como aplicaciones Ya los compramos y nos llevan los boletos bien Entonces todo bien Al triple precio Wey, sí, se maman los revendedores De que les valen madres De que neta, nos quedamos sin dinero, wey Estamos desayunando galletas Esa es mi única comida del día Lo importante aquí es que vamos a ir a ver a Rana del Rey el martes Es en tres días, hoy apenas es sábado y es el martes Así que vamos a estar en Amsterdam aquí Así que va a haber como vlog de Amsterdam Pero hoy nos va a llegar al concierto conmigo Así que quédense al vlog No le adelantan al concierto Soy buena onda, Juan Pes buena onda Les vamos a enseñar nuestra default in our stars era Yo quiero hacer esto sobre mí un poco Cuando Jorge estaba llorando en un callejón en Amsterdam oscuro Él no veía la salida Decía, wey, ya te hice gastar en cambiar el vuelo Ya valió verga Así, estaba neta, wey, súper dramático Yo quería morir ya Y si me siguen a mí en TikTok saben que yo siempre O sea, he comprado boletos para, wey, cualquier cosa Cualquier cosa que se hayan imaginado Yo he conseguido boletos de alguna u otra forma De revendedores, en Ticketmaster Como sea, siempre encuentro la manera Deberías abrir tu negocio Voy a abrir mi negocio realmente De boletos Y la verdad porque le dije Te lo prometo que vamos a ir, te lo prometo Baby me calmo Yo voy a estar ahí cantando Wey Video games Sí, qué emoción Entonces vamos a ir a Lana del Rey, eso es lo importante Vamos a pasar el día hoy aquí en Amsterdam Miren chicos, este es el hotel de The Fault in Our Stars Esticamos pasando y le dije a Juan Wey, se parece a un verbo al de la película Pero sabe que al lado de nuestro hotel literal Fue de que no había o no había o no Y lo busqué en internet Si es Juan nunca la había visto y se la puse Antes de venir al viaje porque dije Wey, no puedes ir a Amsterdam Sin ver The Fault in Our Stars Wow Si vienen a Amsterdam, vengan a Tom 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 Wey, no estoy exagerando de la mejor galleta que he probado en mi vida O sea Literalmente la mejor coqueta que he probado en mi vida Literalmente Tienes que probarlo chicos Hace un poco de frío en Amsterdam No esperábamos esto Traemos pura ropa de verano Porque nos haría que estaba de que a pinches 30 grados Y estamos como a 16 O sea, no hace frío, pero está fresquecito Miren lo que me compré Me compré este monedero de gatitos Que tiene muchos culos de gatito Y es para las monedas Porque me caga traer las monedas así sueltas en la bolsa Ustedes son el tipo de compras innecesarias que me maman hacer esto Como cosas que me recuerdan a la ciudad Como en tiendas cool Y más si son de gatitos Me tienen No hemos hecho nada más que caminar por la ciudad Tienditas, strip shops No queremos gastar porque ya estamos en lana Pero si no, es ropa muy chida ¿Alguien sabe si está comunicando o necesita ayuda? What the fuck? Venimos a este parquecito, bueno parquesote, está bien grande A disfrutar de la vida Miren este encendedor Es un pito Es un hombre Este es so gay Está tan rico el clima Después de haber pasado tanto calor en las Europas Aquí también como en toda Europa Se oscurece tardísimo Ahorita son las 8 y media Pero ayer que llegamos como a las 10 y media Seguía siendo de que de día Oigan, wey tengo un trip Es que todo está igualito O sea, llevamos caminando horas No importa por donde vayamos Todo es lo mismo una y otra vez Wey me siento como en un loop Como en un laberinto Ya me está dando de que miedo, ¿sabes? Allá se ve abierto cosas No, es que estamos en busca de un postre, wey Yo no sé con que huevos Y un postre, pero ayer fuimos al red district Pero no saben lo mal que hemos comido, wey O sea, con que huevos, wey Y nosotros, ve que caminando un verro Pero por un postre, o sea, es súper mal, wey Buenos días, porque faltan menos días para ver a Alan Henry Oigan, les la veo en la mañana story time en Tik Tok De lo que ya les conté a ustedes Pero entonces por eso ya me vestí Porque me vestí en Tik Tok Miren, este es de outfit of the day Esta camisa que te rique Estos jeans que son de diesel pero vintage Vean, no se les alcanza a ver Pero de atrás son como de esta mezclilla oscura y adelante Mezclilla normal, estos zapatos y ya Y hoy queremos subir unos de esos como barquitos que van por el río Hacer eso No sabemos que vamos a hacer Porque neta ya recorrimos de que ya todo va a Amsterdam Que hubiera museos Oh, miren, ese gatito me está viendo Oigan, venimos a la banquita donde es The Fault in Our Stars Miren, hasta hay como unos grafitis Lo de ok, 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 ok Y miren, si analizan es el mismo fondo Y esta es la vista de la banquita Que no se ve en la película Mira, traes un cigarro, hazlo de lo que hace el vato este Ay, ¿cómo le hace? Bien castroso De que pones la cosa entre tu boca, pero no te mata Son mamadas Vamos a hacer un video aquí de The Fault in Our Stars Pusimos el teléfono hasta allá, del otro lado del río Porque aquí no cabe donde ponerlo, ¿saben? Así que nos da miedo que lo roben ¿Por qué me estás mirando así? Porque eres hermosa Oh, Dios Me encanta mirar a hermosas hermosas Ahí va el Juan por el teléfono y tú corriendo No nos lo robaron, a huevo Estas son los más básicos viniendo a este spot Es Lana The Red Day Amigos, hoy vamos a ver a Lana Mi outfit, no tenía planeado un outfit para esto Porque saben que fue improvisado Así que posee lo que tenía Espero comprar mi merch Estoy muy emocionado demasiado Vamos a ir ya como en una hora de aquí al hotel Para alcanzar a llevar lugar Agarrar el lugarcito No sé qué canciones voy a cantar Estoy... Como que he cantado muchas Que son las mismas En sus tours y festivales que ha ido Pero de repente canta como una o dos variables Y eso es lo que me interesa mucho Quiero saber cuáles son Me encantaría que cantara De las que sé que no va a cantar No sé, me encantaría All The Races, Cola Algunas de Honeymoon así más lo que De que un God knows I tried Un Thunder Los podríamos echar Creo que Peppers no la ha cantado live nunca Sé que está cantando la de Kent Charles desde Italia Así que creo que me va a tocar Que eso me emociona mucho Porque nunca la había cantado live ella No sé, voy si a la que sea La verdad a la que sea Y obvio les voy a vloggear todo Yo creo que no voy a llevar el teléfono Porque a veces si me lo llevo a conciertos Y le llevo la cámara Pero a veces es un pedo como estar disfrutando Y luego el teléfono y luego sacar la cámara y todo Sin que te roben Y yo porque aquí en Europa A pesar de que sea un primer mundo Roban Obvio también quiero disfrutar el concierto Más que nada Así que no me voy a llevar la cámara al concierto Pero me voy a dar el teléfono Y ahí les grabo todo Y aquí nuestros outfits Como les dije no traigo nada de lana Porque no sabía que le iba a ver Si no hubiera traído mi merch que tengo En mi equipo Entonces estos jorts Porque jorts summer Mis zapatos plateados ambas Y eso es todo Espero comprarme algo para poder usarlo Pero bueno ya vamos a pedir El Uber y ya nos vamos para allá Ya estamos formados para la Para la fila Todos vienen bien disfrazados Me encantan Y ahora vamos a buscar merch Gracias por ver el video Gimp ticket El희도 Alex ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video